Hola mi gente, yo soy Joaquín Quiroz y tengan ustedes una cordial bienvenida a una receta con Juana. Recuerden que tiene dos presentaciones, tanto en maíz cascado blanco como en amarillo. Hoy podemos usar en esta receta, que son muy llenos de pescado, cualquiera de las dos presentaciones. Yo voy a usar la de maíz cascado blanco. Los ingredientes que vamos a necesitar, muy fáciles, muy económicos, y van a ver ustedes que receta más fácil de preparar. Necesitamos pescado, aceite para freír, semillas de ajonjolí para rociar, al igual que el cebollero, un huevo, sal y especias al gusto, y los olores de su preferencia. Hola, aquí estamos con mi Juana. Y colocamos media taza en un procesador, así como los olores, la sal y las especias, el huevo, y el pescado. Ahora solamente hace falta procesar.